Me gusta esa nena dulce, que bien se ve No puedo con mis ganas, me la voy a comer Su sabor imposible de resistir Su color de piel caramelo De sus labios azúcar besando en mí Cada parte de tu piel sabe algo y se ve placer y muero Me gusta lo Kinky Nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Me gusta lo Kinky Nasty, aunque sea fancy Cranky, romantic, sexo en exceso Proceso, me pido un beso La mola dijo casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escuje, que el pelo le desordene Que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao' que ella gana por no Pado al parecer, el guita se mantiene Así que prueba esta paleta baby, que pa' que te dulce Se comenta por ahí, en la cama tú te luces Plantaba mi sistema chulita pa' que te chule Para darte duro en todas las posiciones pa' que te jure Este es como el donky que jugea no palaga Como el donky que bueno rey en mi copia dulce leche Este no está en la cara que es eso, pues lo que tú buscas Si te excusa mi pregunta, de la Dizzy te lo juntas Estoy buscando que te comas con el frosting O un whipped cream, mientras prendo un tibin Si, no sé que quieres beber Este es de la Dizzy, ríme y complame Me gusta lo kinky nasty, aunque sea fancy Cranky, romantic Sexo en exceso Me gusta lo kinky nasty, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso, me pido un beso Ella me pide un besito y se lo doy Ella se hace pedozo de quien soy Que pierna falco yo me voy Y nunca dejo pa' mañana lo que puedo hacer Este es pa' que quite la camisa y el pantalón Pa' que Fred el Kevin cite y te me trepe en el sillón Número uno y eso es sin discusión Por eso yo te monté en el avión No firme en un viaje Mi margarete mami, todo el mundo con su jami Aquí están los bajas pa' mí No firme en un viaje Son que te explotan el party No pa' mi te la mami Blame yo guarda mi Esa nena es que tu bella no es chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probas Dicen que el novio está trancado en la calle Que por eso es que anda bien loquita La abuela de ella cura que es una angelita Y justo atrás que hablan mal de tu nietecita Aunque me dio la tirao, ella no le importao Así que toma el barrilón y no te quita Y tu mami no se entere que yo soy tu lado Es que tu dulce hace que te robe el corazón Y el pantalón Mientras quita tu blusa me dice que estás caliente Para la acción Que mi brazo la me hace fuerte y no la suelte Su pantalón terminales duda quiere Y llueva placeres Esta noche tú te quedas conmigo, bebé Conmigo, bebé Lo que se ve Yo no me chame de eso, me Plan B, Plan B, Plan B, Plan B, Plan B Oh, luna y dos Diego y Rani Blas Chetimal y Plan B Pina Record De la G, de la G, de la G Predicador No pan sex